yo creo que sólo tengo tres chicas necesitaría dos me parece muy bueno que venga macarena pero mientras no viene macarena mientras ustedes están haciendo todo eso para que venga que yo feliz y contento de que regrese mientras tanto necesito una mientras ustedes hablen con macarena y creo que ivana es una buena opción se pone contra lucianita yo creo que tengo este punto ganado el capitán habló listo entonces con la señorita ivana y turbe hasta el equipo de los comandientes bueno y van a estar felices el tribunal porque cuando rafael tiene que pedir un refuerzo para ellos si se le tiene que cumplir porque porque no le traen un refuerzo de abril y estamos intentando emparejar los equipos pero porque se mete con mi equipo trae a alguien a fuera señor patricio usted hoy la moneda la tiene en su cancha usted decida a cual de sus mujeres suelta para pasar al equipo de los comandientes es que porque voy a soltar a una yo no voy a soltar a ninguna ah bueno pero entonces no tenemos nada la idea a ver la idea del tribunal patricio la idea del tribunal es emparejar la situación como ya antes se ha hecho y han pasado participantes para ese lado entonces seamos totalmente honestos y hoy hay que emparejar la situación porque lo que se está jugando son 10 puntos para la final que no son cualquier cosa a ver cuando empezó la temporada empezó el año había una clara desventaja entre los equipos y cuando se reformuló y se hizo para emparejar se cambiaron todos todos los equipos no hizo hizo un solo cambio de un hombre para allá o una mujer para allá señor patricio hay tres mujeres en este equipo tenemos que empezar a jugar decide usted o decide el señor rapa de cardoso yo no voy a decidir nada nos quedamos con las tres chicas ¿cómo? no Karen ¿cómo crees? entonces métase la lengua en el bolsillo esos short no tienen bolsillo así que pero a ver tribunal no entiendo Karen prácticamente me está votando el equipo ¿por qué? no sé no te estoy votando Ivana pero es claro cuando yo estaba ahí cuando me fui me decía nada y no te vayas y nos estamos definiendo 10 puntos que ya eran nosotros justamente por eso que te falosa prefiera a los guerreros no 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 a ver chicos a ver acá hay una cosa que es bien clara Ivana y no te lo tomes personal pero es que el día de hoy en particular se necesita que quien compita esté al 100% y yo lo que tengo entendido es que tú estás saliendo de una lesión y te van a hacer enfrentarte a alguien que no está lesionado obviamente eso nos va a jugar en contra quiero hacer una pregunta señor tribunal solamente por hoy día ¿verdad? si pasa porque igual va a ser lo que le da la gana el tribunal señorita Rosársela ya habló su capitán y la señorita Iván Iturbe pasa al equipo de los competentes ahora que pasa al equipo de los competentes después de jugar el día de hoy esos 10 puntos hoy día no porque ella tiene una lesión hoy día no ¿cierto Karen? pero si entiende señor tribunal o no esa total mesa equivocada perdón tribunal voy a reclamar algo que yo no he hecho además reclámeselo a su capitán tribunal él ya decidió solamente para que la gente entienda lo que ha pasado fue Karen la que pidió el refuerzo cuando le dan el refuerzo a Karen Karen dice no lo quiero a ver una cosa no entiendo señor tribunal dígame señor tribunal es claro que estos 10 puntos son importantes ¿sí o no? así es es claro que lo más importante para el programa es ver competencia pareja ¿sí o no? así es una persona como Ivana a quien le tengo todo el cariño del mundo y ella lo sabe pero que sale de una lesión lamentablemente por hoy no estoy diciendo que después no pueda pasar los competentes al contrario a mí me gustaría que estén en el equipo con nosotros pero por hoy donde es una fecha definitiva ¿cómo podríamos hacer para que no se genere un enfrentamiento entre alguien que sale una lesión que resiste recuperando contra alguien que no la tiene del otro lado? eso es lo único que yo quisiera por favor que me dé la opción en todo caso que pase Ivana pero que nosotros finalmente decidamos quienes son los que participan en los enfrentamientos o sea Ivana no va a jugar entonces la pasa para los le voy a explicar por qué pero patias señores perdón ya escuché a todos acaba de salir al favor que me dé la opción en todo caso que pase Ivana Pero que nosotros finalmente decidamos Quienes son los que participan en los enfrentamientos O sea, Ivana no va a jugar Le voy a explicar por qué, Matías Señores, ya Escuché a todos Acaba de salir una lesión La decisión no la he tomado yo La decisión La ha tomado su capitán Sabiendo Que la señorita Ivana Está saliendo de una lesión Así que Hoy empieza el programa Con la señorita Ivana Iturbe Todo como tiene